Tenemos cinco albergues, tres son destinados para niños, uno es para la tercera edad y el quinto albergue es el albergue temporal nocturno que es para indigentes y personas que no tienen donde pernoctar. Tenemos el albergue que es para menores desde recién nacidos hasta los 12 años, 11 meses y tenemos lo que son las aldeas en donde ya se dividen por sexo. Tenemos la aldea de niñas que es a partir de los 13 años hasta los 18 y la aldea de niños que es de los 13 años a los 18 igualmente.